Estamos con Angélica Vargas Machuca, ella es directora ejecutiva de América Solidaria Perú, una de las principales ONG que opera en el país. América Solidaria trabaja hace 12 años, 12 años trabajando en la superación de la pobreza de niños, niñas, adolescentes a través de proyectos de desarrollo social de largo plazo. Bienvenida. Muchas gracias Alejandro por la invitación. ¿Estás cumpliendo 12 años en el país? En el continente, sí, en realidad en el Perú estamos presentes con proyectos desde el año 2006, pero a nivel internacional sí ya tenemos 12 años en la región. ¿Cuál es el enfoque de trabajo que tiene el país? ¿Es diferente al de los otros 12 países? En realidad no, nosotros creemos en una estructura colaborativa en la cual la superación de la pobreza se hace de manera integral, involucrando diferentes actores de la sociedad, llámese empresa, ciudadano de la sociedad civil, ciudadano de a pie y así como lo hacemos de manera integral en cada uno de los países en los que operamos, también creemos mucho en la interconexión que existen en todos los países de la región. Creemos que juntos de la mano podemos lograr este objetivo de superación de la pobreza de una mejor manera y mucho más rápido también. Aquí en Perú se hicieron conocidos por trabajar con LAN inicialmente y ahora están con el Banco Falabella. Es correcto. ¿Qué proyectos están realizando con ellos? El Banco Falabella confió en nosotros desde el año, afortunadamente ya desde hace algunos años, desde el 2013 específicamente a nivel regional y desde el año pasado participa colaborando con uno de nuestros proyectos aquí en el Perú. Ellos colaboran con la iniciativa que tenemos en Huaycán. Este proyecto, el día de hoy, gracias a este aporte, tiene a dos profesionales voluntarias, Bernardita Cuadra, que es chilena, y Diana Herrera, que es colombiana. Ambas trabajan un proyecto bastante interesante y que tiene resultados súper buenos en el Colegio Fe y Alegría número 53, justamente en Huaycán, que trata de promover una cultura de paz, una cultura en la cual los niños y niñas que asisten a esta escuela puedan fortalecer sus competencias personales y humanas de cara a promover una cultura de paz, una cultura rica, en la que ellos se vuelvan realmente, no solamente actores, sino responsables de su propio desarrollo personal y profesional futuro. ¿Por qué Huaycán? Nosotros como América Solidaria buscamos siempre las comunidades que tienen mayores condiciones o menores condiciones para llegar a tener un futuro provechoso, las que tienen, no sé, principales problemas sociales y Huaycán fue una de ellas. De hecho, si uno revisa, por ejemplo, las estadísticas, Huaycán es una comunidad autónoma que pertenece al distrito de Ate, pero las estadísticas muchas veces nos muestran pobreza a nivel general, a nivel distrital, pero específicamente sobre Huaycán no hay mucha data. Sin embargo, basta con visitar la zona para darse cuenta que hay índices elevadísimos de drogadicción, alcoholismo, pandillaje y eso es algo ante lo cual nosotros no podemos ser ciegos o seguir pensando que eso no existe. Aparte, me dice la influencia, hablaba mucho de terrorismo, muchos factores por los que él trabaja allá. Es correcto. De hecho, la zona justamente está compuesta principalmente por personas que venían de pronto, de una u otra manera, huyendo de, huyendo de justamente el terrorismo. ¿Pasa a un sitio donde impera la violencia? Impera la violencia, pero también bastante optimismo. Trabajar allí es realmente un regalo para nosotros. Los niños y niñas que viven en la zona y de hecho Bernadita y Diana que se han incorporado bastante bien en la comunidad pueden dar fe del trabajo que se hace. ¿Cómo es? ¿Hasta cuándo es la vigencia del proyecto? Los proyectos de América Solidaria buscan el fortalecimiento de las instituciones a nivel local. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros operamos por un periodo de aproximadamente tres años y la idea es que nosotros podamos fortalecer dentro, en este caso del colegio, habilidades para que cuando nosotros salgamos al cabo de tres años, ellos puedan continuar con todo este proyecto de vida, este proyecto educativo y no generemos dependencia, sino todo lo contrario. ¿Y hay posibilidades de replicar este tema en otras localidades? Justamente. De hecho, esa es la idea. Y de hecho, el pertenecer a una red continental hace que estas réplicas no solamente se puedan hacer a nivel nacional, sino se puedan hacer a nivel regional. Mejoren, se amplíen, etc. Totalmente. Es así que un caso de éxito que el día de hoy puede empezar en Huaycán, mañana más tarde se puede hacer, no sé, en Ciudad Bolívar, en Bogotá, Colombia. ¿Qué otros proyectos están desarrollando o han desarrollado este proyecto de América Solidaria? En el Perú, el día de hoy, tenemos el proyecto en Huaycán, que justo es el que conversábamos hace un momento. También tenemos un proyecto súper lindo en Ayaviri, a casi 3.900 metros sobre el nivel del mar, en Puno. Tenemos dos proyectos en el Agustino, que son los más antiguos, que ya estamos, de hecho, ya finalizando el tercer año. ¿Esto del Agustino con quién es? Con Encuentros. ¿Con Encuentros? Sí. ¿Y el de Ayaviri? Y el de Ayaviri, con la prelatura de Ayaviri. ¿Qué tiempo tiene ya ese proyecto? Es un proyecto realmente nuevo. Inició el año pasado, en septiembre, y es uno de los proyectos que también tiene mayores y mejores resultados. Es un proyecto que inició, bueno, Ayaviri, tú conoces, está a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Es una localidad bastante extrema, no solamente por las condiciones de pobreza que tiene, sino porque incluso en temas ambientales, por ejemplo, es bastante dura la situación. De hecho, hay como dos estaciones, la fría y la muy fría. Allí tenemos a Liliana Colorado, ella es educadora diferencial desde Colombia, y Carlos Daza, él es psicólogo chileno. Y ambos están desarrollando un proyecto súper interesante que trabaja el fortalecimiento de las competencias docentes dentro de un colegio, específicamente el Colegio San Francisco de Asís, en esta zona, que ha involucrado tanto a los profesores y personal administrativo del colegio, que ha logrado el día de hoy que otros docentes, que son amigos de los mismos docentes del colegio, se pasen la voz. Y estas capacitaciones, este fortalecimiento que empezó en un colegio, el día de hoy ya se está replicando en muchas otras zonas en Ayaviri, sí. Finalmente, nos gana el tiempo. ¿Qué otro proyecto tienes para el próximo año? Sí, de hecho, ellos ya nos han asegurado que a partir del 2016 vamos a poder contar también con su apoyo. Esto nos va a permitir poder abrir uno o dos proyectos más. En principio, lo que estamos buscando es poder fortalecer un poco más la zona sur a nivel nacional. En este caso, nos encantaría abrir un proyecto, por ejemplo, en Arequipa, Cusco, como para fortalecer la zona Puno, la región sur, que el día de hoy está un poco descuidada y que necesita justamente este tipo de iniciativas para fortalecerse. Nada, hay que agradecerle a Entel por el interés. Angélica, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y más bien los invitamos a que conozcan mucho más de nuestra organización, a pasar la voz, visiten nuestra página web. Y donen, está en la página web, donen, apoyen los proyectos. www.peru.americasolidaria.org, allí está toda la información. Muchas gracias, Angélica. Ha sido Angélica Vargas Machuca, directora ejecutiva de América Solidaria Perú. Y ahora regresamos.